Este viernes vamos a estar realizando una nueva charla, esta vez virtual, debido a la pandemia del COVID. Teníamos pensado hacerla más a principio de año, pero bueno, igual nos pareció una buena oportunidad hacerla ahora a través de la aplicación Zoom. Así que va a ser este viernes a las 18 horas. Para inscribirse tienen que enviar un mail a appbiencomun.com con un teléfono, nombre y apellido y se le va a enviar toda la información necesaria para poder entrar a la charla que va a ser brindada por Jorgelina Lidestri, que es profesora de Química, integrante del partido de Bien Común. Ella ya dio la charla el año pasado también y ahora con nuevos cursos y capacitaciones tiene información nueva. Vamos también a estar hablando de las nuevas legislaciones que ya están en tratamiento. Así que va a estar bueno que participen. Bueno, recordanos entonces cuándo es y la manera de inscribirse, de poder participar. Es este viernes a las 18 horas por la aplicación Zoom y tienen que enviar un mail a appbiencomun.com. Muy bien. Recordanos, Emi, cómo vienen trabajando ustedes desde el partido. Vienen también con otras charlas, con otras actividades, siempre optando y la actividad virtual para tratar de respetar este protocolo de pandemia. Sí, tanto en las reuniones partidarias como en las charlas que venimos dando. Ahora son todas a través de la aplicación de Zoom. Nos tuvimos que adaptar a esta nueva modalidad. Así que, pero bueno, está bueno igualmente mantener el contacto y también te da otros beneficios porque podemos grabar la charla, podemos dejarla y subirla a algún canal de YouTube o de las redes sociales para que la puedan ver después. Entonces, el que no puede estar conectado en ese momento, ese día, para que la puedan ver y tener más cuando ellos tengan el momento adecuado. Así que, está bueno. Bueno, y ustedes, interesante propuesta la de también participar. Ustedes, bueno, te hemos visto, vos también participando en reuniones así virtuales de otro tipo que tienen que ver ya con el contexto nacional y provincial. Sí, tenemos la suerte de que nos inviten a participar de charlas con ministros o con gente que tiene cargos en el gobierno nacional. Así que, siempre es bueno aprovechar esa oportunidad y llevar, viste, también los problemas o los reclamos que tengamos en el distrito. Así que, está bueno. La última vez participamos de una charla con el presidente de Trenes Argentinos, con Mauro Sarmiento, que también es integrante de Bien Común. Así que, pudimos charlar un poco también sobre lo que es el trayecto del tren de Bahía Blanca a Punta Alta y, bueno, llevarle nuestro reclamo y nuestro pedido. Bueno, la actividad sigue, más allá de lo que está pasando. Sí, sí, siempre.